5 libretas para decorar que no puedes perderte. Acabo de comprar el papel vintage pergamino de Dean a 410 gramos por metro cuadrado y estoy muy contento con mi compra. El pack viene con 50 hojas a 4 más a 5 y un hilo craft, y el aspecto antiguo envejecido es precioso. El papel es doble cara, lo que me permite usarlo para escribir y para imprimir. Me encanta para manualidades, recortes y scrapbook. Es muy buena calidad y el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a cualquiera que busque un papel de estraza de buena calidad. He comprado el diario secreto niña para mi hija y está encantada. Es una libreta preciosa con un candado, y una llave para mantener sus pensamientos privados. Viene con 4 juguetes de descompresión de silicona, un monedero, un bolígrafo de colores y pegatinas decorativas. Está hecho con materiales de buena calidad y es muy resistente. Mi hija se siente orgullosa de tener su propio diario y puede escribir sus pensamientos y sueños. Además, es un excelente recurso para el aprendizaje y la educación. Estoy muy contenta con mi compra. Recomiendo el diario secreto niña a cualquiera que busque un regalo divertido y útil para los niños. Acabo de comprar la libreta de pegatinas de Mr. Wonderful para decorar, y darle vidilla a mis libretas y agenda. Estoy muy contenta con mi compra. Esta libreta viene con un montón de pegatinas divertidas, desde animales hasta frases motivacionales. Las pegatinas son de buena calidad y se pegan fácilmente. Me gusta que sean reutilizables, por lo que puedo moverlas de un lugar a otro sin preocuparme de que se despeguen. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta libreta de pegatinas a cualquiera que quiera darle un toque de color a sus libretas y agenda. He comprado el cuaderno Midi Safavit con páginas rayadas de papel blancs, y estoy muy contento con la calidad del producto. El diseño es precioso, con una cubierta de cuero con detalles dorados y una cinta para cerrar. Las páginas son de buena calidad y están rayadas para facilitar la escritura. También me gusta mucho el hecho de que se pueda rellenar con hojas adicionales. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este cuaderno a cualquiera que busque una solución de calidad para tomar notas. Me encanta el cuaderno A5 Charuca. Floral Blue. Es un cuaderno de anillas con una portada llamativa y colorida. El diseño es moderno y único, con una linda flor de fondo. El papel es de buena calidad, es grueso y no se desvanece. El cuaderno es perfecto para escribir notas, tomar apuntes y también para dibujar. Me encanta que sea tan versátil. Además, el precio es muy razonable. Lo recomiendo a cualquiera que busque un cuaderno de anillas de buena calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.